¡Nico! Hola. ¿Y esa cara? Eh, no, nada. Acabo de poner en su sitio la señora Charo. Le dije que nada ni nadie iba a interferir entre nosotros y que no le tengo miedo para nada. ¿Por qué has hecho eso? Porque creo que es lo que tenía que hacer, ¿no? Me dijo que habló contigo, me imagino que... Me pidió perdón. Por eso, te pidió perdón por desaprobar nuestra relación. No, pero es una manera un poco cobarde y fácil de... Charo, aprueba nuestra relación, Nicolás. Eso es lo que te estoy... Por eso, ella aprueba la... ¿Aprueba nuestra relación? Nos desea toda la felicidad del mundo, lo dijo con mi corazón en la mano. ¿En serio? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque el señor Arrieta estaba calado en el parque Kennedy. ¿Quién es el señor Arrieta? Un paciente. Ya, bueno, no importa, ¿y ahora? Perdón, señora Charo. Gracias. Muchísimas gracias. Es usted muy amable, señor ministro. Gracias, gracias. Hasta la vista. Muy pronto estamos hablando de nuevo. Gracias, gracias. ¡Listo! El ministro nos va a ayudar en todo. Y mi ejército de abogados está al tanto del asunto. De modo que ante cualquier eventualidad... Confiemos en que nada de eso sea necesario. No, madre, hay que sacar a Nelly Francesca del país. ¡Sí! Vamos a vivir a Fort Lauderdale. Y podríamos ir todos los fines de semana a Orlando. Porque a Nelly Francesca le encanta Disney World. ¡Sí! Hay que comprar en este momento los pasajes a Fort Lauderdale. ¿A Fort Lauderdale? Ariana, Nicolás, queremos que sepan que todos acá estamos a favor de su felicidad. Muchas gracias, mamá. ¿Pero me pueden explicar qué tiene que ver Fort Lauderdale con todo esto? Nicolás, por la salida de la bebé fuera del país, no te preocupes. El ministro nos va a ayudar en todo. Y Ronald ya llamó a su ejército de abogados. Respiro cierta paranoia en el ambiente. Sí, 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 sí. Ejército de abogados. ¿A salir de... salir del país? ¿Vamos a hacer nuestras maletas? No, qué, qué, mamá. Por favor, ¿alguien me puede explicar qué está pasando? Estamos actuando de manera preventiva, Nicolás. No vamos a permitir que los González nos quiten a Nelly Francesca. Pero eso no va a pasar. Oye, esa familia es capaz de cualquier cosa. Por eso Rona nos va a ayudar. No, no, no necesitamos a... No necesitamos a nadie, en serio, Nona. Acabamos de regresar de la casa de los González y... Sí, Charo cambió totalmente de opinión y está de acuerdo con nuestra relación. ¿Entonces ya no nos vamos a Fort Lauderdale? Joven Nicolás, me alegro mucho que la señora Charo apruebe su relación. Adelante. ¿Estás ocupada? No, no estoy descansando un rato antes de regresar a la constructora. Dime, Nonita. Bueno, estaba pensando que como hace ya un tiempo está saliendo con Ariana, podríamos integrarla a la familia. ¿Integrarla a la familia? Sí. ¿Y de qué manera quieres integrarla a la familia? Bueno, sería apropiado invitarla a un branch aquí en la casa. Ah, mira tú, qué buena idea. Sí. ¿Ya? ¿Y cuándo quieres que le diga que venga? Podría ser hoy mismo. ¿Hoy? Ya, ya, le llamo. Excelente. Ah, voy a decirle a Isabela que invite a Sergio. Ah, ¿y por qué? Porque es el novio de tu mamá. No, no, eso ya lo sé, pero puede venir cualquier día, ¿no? Hoy haremos un branch de integración de los nuevos miembros de la familia, Nicolás. Está bien, Ana. Bien. Le tengo que ver la cara al loquero ese. Sí, mi no nos está organizando todo. Ya, perfecto. ¿Quieres que te recoja? Ok, entonces te espero. Te mando un beso. Te quiero. Chao. Adelante. Nicolás, ¿sang? Ah. Francesca está preguntando si Ariana-san confirmando asistencia a Burancho. Ah, sí, sí. Dile que llega como en 20 minutos. ¡Ay! Giro, giro, giro. Escúchame, escúchame. ¿Ya llegó Sergio? ¿Sergio-san? Sí. ¡Ay! Estando abajo. Ya, ¿y cómo está vestido? ¿Vestido? Sí. Ah, con saco, pantalón. Como siempre, erigante. Eregante. ¿Cómo va a tener que cambiar? Tengo que estar a su altura. ¿De quién hay yo? Nicolás-san nunca pudiendo estar a altura de Sergio-san. Porque llevando como dos cabezas. Ah, 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 ah. Gracias por la observación, Giro. Se gira a veces bien chistoso. Nicolás-san. Mm. Gómenas hay, pero... Disculpando pregunta. ¿Pareciendo estando ceroso de Sergio-san? ¿Celoso yo? Se nota. No, no, no. Nadita, nadita. Ya, ya. Ya, está bien. Shh. Te voy a contar. Sí, pero, pero, por favor, no le digas a nadie. Ay, palabra de honor. Hace, hace, hace un rato me, me, me enteré de una cosa que, 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 como que me ha dado un poco de inseguridad. Y resulta que Ariana ha sido enamorada de Sergio Estrada. A ver, Fer, hay triple de jamón, pollo y queso. Hay, mmm, torta de chocolate, empanaditas. ¿No tienes algo más light? No, pues, Fer. El sándwich Caprés en Pampita es lo primero que se acaba. Todas quieren cuidar la línea. Estás contenta con tu trabajo, ¿no? Sí, Fer, me encanta. Me paseo por todos los pisos de la constructora, conozco los nombres de todo el mundo y conozco a cada churro, arquitectos, ingenieros, abogados y esos practicantes con pinta de ser feroz. Cintia, Cintia, Cintia. Te recuerdo que soy una mujer casada. ¿Con una defesio? A defesio y todo lo quiero. Ya, dame una empanada. No, 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 no. Mejor, ¿no tienes un tamal? Oye, ¿tú me has visto cara de tamalera o qué? Mamita, no te ofendas. Un tamal es lo mismo que una empanada, ¿no? Jamás, jamás, jamás. Empanadas come la gente nice. Tamales comen los González. ¿Cuándo no tú? Ay, amiga, te lo digo por tu bien. ¿Cuándo vas a entender que Joel González no es el chico para ti? No sé, Fer, no me digas que te casaste por amor o por esas cosas. Escúchame, te voy a decir algo y quiero que se te grave bien. Yo a Joel lo amo. Y aunque tengamos algunos problemas, sé perfectamente que es el hombre de mi vida. Además, si te casas con el hombre machurro del planeta, igual vas a tener problemas. Ya. Ok, Fer. Solo para quedar contenta con mi conciencia tranquila y en paz, te lo voy a decir una sola vez más. Tú debiste casarte con un chico como Patrick Redget. Dicho esto, su empanada, señorita de las casas. ¿Quieres limón? Sí. Bueno. Aquí está. Gracias. De nada. Eso es fisiológicamente imposible. Bueno, mi sobrino Johnny también. Sí, pero una cosa es el Johnny y otra cosa es Patrick Redget. Y es piloto de avión, viaja alrededor del mundo. Claro, además las azafatas son riquísimas. Eso hace que sea imposible que sea cero kilómetros. Para mí, ¿qué se está haciendo? Seguro quiere que ella piense que es la primera mujer de su vida. Claro, y de paso le mide el kilometraje a Shirley. Ay, sí que mi sobrina está frita, compadre. Es más brava. Tremendo. El kilometraje. Que me in. Sí, mi me in. No, no. No. Gracias por ver el video.